Maestros de la sección 18 de la CENTE provenientes de los 15 municipios que conforman la región Morelia marcharon por varias calles de la capital michoacana y realizaron un mítin frente al Congreso local para manifestarse en contra de las reformas educativas. ¡Entiende! ¡El pueblo no se vende! ¡Venga! ¡Entiende! ¡El pueblo no se vende! Los docentes que marcharon en forma simultánea con otros estados realizaron movilizaciones en las otras 21 regiones de la entidad con mítines en dependencias gubernamentales donde se pronunciaron también a favor de la aparición de los 42 normalistas de Yoxinapa. La visita a las cámaras de diputados de todos los estados y hay varios temas está nuestra lucha sistemática en contra de las reformas estructurales en particular de la reforma educativa pero sigue siendo nuestra principal demanda la aparición con vida de los 43 jóvenes normalistas que se haga justicia que haya castigo a los culpables materiales e intelectuales. Los maestros señalaron que para llevar a cabo esta movilización en Michoacán se suspendieron clases en el 80% de los planteles educativos. Marcha un 80% de nuestra membresía, son marchas muy contundentes hubo suspensión de clases en el mismo nivel de participación hay algunas zonas escolares, algunos centros de trabajo nuestros gente que milita con la coordinadora que no vinieron todos hablamos de que fue un paro como del 80% en la región. La marcha que partió del obelisco a Lázaro Cárdenas recorrió parte de la avenida Madero y se desvió por Allende para no pasar frente a Palacio de Gobierno donde se encuentra un plantón de antorchistas con quienes han tenido fuertes confrontaciones durante los últimos días. Para Guasar TV, Sandra Saenz.